Perfecto Bueno, llega a su fin casi tres jornadas intensas de trabajo porque en realidad es un trabajo que estamos haciendo todos en llegarnos a este feo lugar y no disfrutar realmente el entorno que tenemos y estar acá, el día de ayer creo que fueron, no sé si más de 12 horas pero cerca de 12 horas Realmente primero agradecer a quienes nos facilitaron el lugar gracias a Willy, Intendente de Villa de la Costura a Bruno, el Vice Intendente gracias a Roberto, Intendente de Mandato Cumplido con quien empezamos el proyecto de Villa de la Costura era inteligente y natural y además por la capacidad que tuvo de adaptarse muy rápidamente mentalmente porque lo que querían construir era un lugar donde poner edificios para que haya empresa y dijimos, no, esto va a fracasar si empezamos así porque lo importante no son los edificios son el contenido de estos quienes le dan contenido que es la inteligencia que somos las personas que podemos llegar a motorizar esto pero lo entendió rápidamente pudimos articular acciones encontramos en Cisco un socio con el cual firmamos un memorándum de entendimiento a quienes se le sumaron otras empresas como la empresa Trans empresas locales como INEUSCO que están aportando a la construcción de esta solución yo decía en el inicio de esta jornada que tenemos más dudas que certezas porque realmente estamos en un proceso de construcción innovativo cuando uno innova no puede planificar la innovación realmente no sabe bien para donde está yendo tiene un rumbo pero se va adaptando un proceso permanentemente adaptativo muchas gracias a las empresas, a los sponsors que hicieron posible este evento muchas gracias a Cabase por haber en su momento confiado en la provincia de Neuquén y haber trabajado juntos hace ya más de 5 años en constituir el primer NAP regional del país para el intercambio de tráfico de internet que hoy está en más de 20 lugares en el país y sigue creciendo y que animo a las autoridades gubernamentales de las provincias a que se sumen porque tiene muchos beneficios para la comunidad no solo económicos sino desde el punto de vista de la calidad de servicios que se le puede dar a nuestros ciudadanos gracias a la red de ciudades inteligentes recientemente constituida de la cual formamos parte aunque no está escrito pero formamos parte estamos invitados permanentemente a las reuniones porque estamos en la primera vuelta de la espiral del conocimiento estamos dando la primera vueltita a este aprendizaje y tenemos que hacerlo en conjunto no es lo mismo una ciudad inteligente en Cava en Rosario, en Córdoba que en Lago San Roque o en Villa Langostura son realidades distintas y cada una tiene que tener su particularidad pero la base de todo como decíamos es la conectividad y lo vimos con San Luis el gran avance que ha tenido San Luis por haber apostado fuertemente a la base de esa pirámide que tenemos en el modelo de Neuquén que es la conectividad y que aspiramos a que alzar rápidamente se acomode y podamos avanzar con la red federal y las redes provinciales gracias a los compañeros de otras provincias que disertaron gracias Marcos bueno el que hizo el stand up hoy acá Octavio hoy Octavio Medici a Alicia Bañuelos que realmente estuvo en todo momento y sobre la cual estamos haciendo sinergia para intercambiar estas experiencias que estamos llevando adelante y que creo que tenemos que realizar con las 24 provincias argentinas y con nación porque también tenemos que aportarle a la nación porque yo siempre digo que no podemos aspirar a tener una nación grande y fuerte con provincias débiles y pobres la única forma que la nación sea rica fuerte grande es con 24 provincias ricas fuertes y grandes entonces tenemos que crecer todos juntos desarrollarnos en conjunto nutrirnos de las experiencias aunque tengamos realidades distintas de norte a sur y de este a oeste del país y bueno y seguir trabajando espero gracias al Ministerio de Modernización Lástima que hubo disertantes que no pudieron venir porque se superpuncieron eventos y hay algunos que tuvo algún problema de salud gracias a ENACOM por estar presente también en este evento gracias a los delegados de Neuqueni y de Valinoche que se bancaron todos los eventos y vinieron y hicieron su aporte bueno espero no olvidarme de nadie de los a el CFI no sé si está por ahí uno de los responsores lamentablemente no pudo venir nadie del CFI y después el trabajo no se agradece se reconoce y quiero reconocer el espectacular trabajo que hizo la gente de la OPTI como de la Secretaría de Gestión Pública para que esto fuera una realidad para que todos ustedes se sintieran cómodos aquí y que puedan retornar con una buena experiencia a sus hogares muchas gracias a todos